Gente que hace trampa en sus partidas, jugadores que son expulsados de malas maneras por llevar pantalones cortos, tantas cosas extrañas que están sucediendo en el mundo del ajedrez. El mundo del ajedrez necesita algo nuevo, algo diferente, algo grande. El mundo del ajedrez necesita a un superhéroe, y un superhéroe necesita a un compañero, Batman y Robin. ¿Está claro? ¿Quieres ser el compañero de aventuras de Super Luisón? Esta es tu oportunidad de ganar una suscripción diamante, por supuesto, con el hashtag ChessTV. Comparte tu foto, comparte tu vídeo en Twitter. No te olvides, puedes ganar una suscripción diamante y puedes ayudar a acabar con el mal en el ajedrez. Uy, no, esa es una risa de malo. ¿Pondré risa de bueno? No, esa risa es muy inocente, una risa noble, una risa merecedora de un superhéroe. No os podéis imaginar lo dura que es la vida de superhéroe. Pero aquí estamos para informar de la superactualidad, superajedrecística en este día tan especial, en el que vamos a celebrar que Magnus Carlsen vuelve a ser Magnus Carlsen, sí señor. Magnus Carlsen vuelve a ser Magnus Carlsen sobre todo. Sobre todo porque acaba de ganar el torneo Isla de Man. Y sobre todo porque mañana lo tendremos en directo en nuestro canal oficial de Twitch, twitch.tv.chess.com.es. Si os perdéis, entrad en las redes sociales de chess.com, Twitter, Facebook y estaréis al día. Mañana, mañana hay un match. ¡Ay, qué match! Ahora después os lo cuento con más detalle. Pero vamos a ver primero, vamos a entrar en la actualidad ajedrecística y vamos a ver esta noticia. Magnus Carlsen gana el torneo Isla de Man de chess.com porque chess.com organiza este torneo. Bueno, pues lo curioso de este torneo es que Magnus Carlsen acudió a este torneo sin... Habitualmente él va con su padre, con sus entrenadores. Bueno, Magnus Carlsen apareció con su novia y estaba de vacaciones. Magnus Carlsen jugando mitad ajedrez, mitad vacaciones. Muy bien que hizo y muy bien que le fue. Bueno, pues tenéis la noticia, por supuesto, con un montón de fotografías compartidas, como las últimas tablas que hizo rápidamente con Hikaru Nakamura, con la cual, tras ese empate de las últimas rondas, se proclamaría campeón. Y bueno, me han gustado mucho algunas partidas del torneo. Algunas las tenéis en esta... Mira, aquí tenéis la foto de Magnus Carlsen celebrando ahí su triunfo con su chica. Y la clasificación final, como siempre. Magnus Carlsen primero. Vichy Anand, que me alegro mucho de que, bueno, quede en segundo lugar. Podría haber quedado primero también. También me alegraría. Es uno de esos jugadores. Ya sabéis que Aronian es mi favorito. Y Anand quizás sea mi segundo favorito. Aronian no jugaba aquí, pero acaba de ganar la Copa del Mundo, como ya os informé, en el último ajedrez al día. Bueno, dentro de las noticias, en Magnus Carlsen, el hombre de la isla, tenéis aquí más imágenes, aquí ese Twitter que Magnus Carlsen publicó celebrando ahí, bueno, celebrando el amor y el ajedrez. Y dentro de las partidas, me ha llamado la atención esta partida que os voy a mostrar ahora. Porque Magnus Carlsen, ya sabéis que siempre rehuye los grandes duelos teóricos. Y jugó B6 de primera jugada, lo voy a poner así para que lo veáis con negra, contra Elianov. Y le ganó, bueno, con bastante facilidad. Con ese ir rompiendo en el centro, como vais a ver, muy rápidamente atacando el centro. Esto es lo que se denominan las aperturas hipermodernas. Ya sabéis que dentro de los artículos publiqué una serie sobre todas las escuelas que ha habido. Y una de ellas era la escuela hipermoderna, con Alequín, con Breyer, con Vogeljubo. Bueno, en esa, digamos que en esa época del ajedrez ponían un poco en duda algunos dogmas que algunos habían establecido y que decían que, bueno, que el centro había siempre que ocuparlo con los peones y había que luchar con los peones por el centro. Y llegaron aquí Alequín y compañía y dijeron, no, no. Que a veces se puede dejar al rival que ocupe el centro para atacarlo más tarde. Y eso es lo que hace aquí Magnus Carlsen en esta partida. Yo creo que se inspira en el ajedrez hipermoderno. Pero fijaros que al final se acaba jugando D5, que es una jugada muy interesante. Acaba capturando con la dama. Y bueno, acaba cediendo la pareja de alfiles, pero buscando un desarrollo muy rápido, muy armonioso. Llevando la dama H5, que le permite en algunas líneas incluso doblar peones en F3, cambiando también su otro alfil. Si el blanco juega alfil F4, a mí quizá la jugada que más me ha llamado la atención de la partida es este torre C8, que es la típica jugada que los monitores de ajedrez le dicen a los niños que no deben de hacer, ¿no? Poner una torre detrás de un peón para protegerlo. Hay que buscar siempre otras soluciones para que la torre no quede pasiva. Pues bueno, pues Magnus Carlsen dice que él es hipermoderno y que además hace estas cosas de poner la torre defendiendo el peoncito. Elianov intentó buscar iniciativa en el flanco de dama, pero al final, fijaros que la peor estructura de peones de las blancas en el flanco de dama, el peón aislado de A4, los peones doblados de la columna C, van a acabar decidiendo la lucha. Y fijaros que Elianov da un paso al frente ahí con ese torre B5 y C5, muy bien. Ninzovic decía que cuando nuestro rival tiene la estructura de peones doblados, hay que jugar contra el peón que hay al lado de los peones doblados. En este caso es el peón de D, porque si ese peón desaparece, los peones doblados, además de doblados, van a quedar aislados. Si ese peón avanza, muchas veces los peones quedan retrasados, los peones doblados y su debilidad es aún mayor. Fijaros Carlsen, que además tenía que defender la dama que estaba atacada, pues cómo juega ahí ese C5. Y tras el cambio, captura con la torre y al alfil de 6, por supuesto, cambia. Pero ahora la estructura, aunque el blanco mantiene la pareja de alfiles, el negro tiene una posición muy sólida y mejor estructura de peones. Sobre todo en el flanco de dama, el peón de A4 está débil, el de C está retrasado. Y, bueno, el blanco tendría que sacarle partido, tratar de sacarle partido a la pareja de alfiles, pero Elianov no lo consigue. Viene aquí a defender como puede y el negro se activa súper rápido. Fijaros qué caballo C3 mete aquí, evitando, bueno, quitando esa dama de E2. Dama G4 atacando el alfil de F4, que se viene a E5. Y, finalmente, cae ese peón que le da ya una gran ventaja a las negras. Y, bueno, y además ahora, fijaros lo que va a hacer para comerse el peón de A4. Me encanta. Me encanta la maniobra porque aquí cualquiera dice, ¿cómo me como el peón de A4? Pues, fijaros, fijaros. Caballo de 2, F6. Y mete un caballo en B4 y lo lleva después a A2. Y ya cae otro peón más, el de A4, antes de que eso ocurriera, el blanco abandonó. Bueno, Magnus Carlsen jugando un gran ajedrez, venciendo con mucha facilidad a sus rivales. Y, por supuesto, merece la pena que entréis en las noticias de chess.com, que veáis el amplio reportaje fotográfico, que veáis las partidas comentadas y que veáis incluso algún vídeo interesante que podéis encontrar en este reportaje. Bueno, ajedrez al día lo tuvimos hace poco. Entonces, otras noticias como Le Bonaronian, que ganó la Copa del Mundo, ya os hablé de eso en la edición anterior. ¿Qué cositas tenemos en los artículos? Bueno, en los artículos, sobre todo, tenemos aquí el principio de la segunda debilidad. Un artículo que publicamos ayer y que os lo recomiendo porque es un tema de estrategia en ajedrez muy importante. Muchas veces lo que os explico en este artículo es lo que ocurre, que es lo que se puede hacer en muchas posiciones, en donde, fijaros en la posición de este diagrama, donde uno de los bandos está atacando una debilidad clara en la estructura de peones. Primero, os hablo de qué es una debilidad, qué es una casilla débil, qué es un peón débil, cuáles son los más típicos. Y después os hablo de un escenario muy concreto al que se llega muchas veces cuando nuestro rival tiene un peón débil. Por ejemplo, aquí en esta partida de Botwinik tan famosa, el negro tiene un peón aislado. El blanco lo ataca con todas sus piezas y el negro lo defiende con todas sus piezas. La cuestión es qué podemos hacer en esos casos. Porque está claro, yo estoy atacando con todas mis piezas, mi rival defiende con el mismo número de piezas, por lo tanto, el peón débil no va a caer, no lo voy a poder ganar con tanta facilidad. Entonces, a veces decimos, bueno, ¿y para qué quiero tener una ventaja? ¿De qué me sirve que mi rival tenga una debilidad si no le puedo sacar partido? Bueno, pues en este artículo os explico cómo a veces en este tipo de situaciones conviene buscar crear una segunda debilidad, que muchas veces es el rey del rival, porque las piezas del rival están pasivas defendiendo esa primera debilidad. Entonces, si pasamos a atacar otro punto con nuestras piezas activas, pues quizá podamos llegar a crear amenazas antes de que las piezas pasivas del rival consigan llegar a la defensa. Y bueno, os propongo los casos típicos, os muestro algunos ejemplos de los casos típicos, os doy algunas ideas claves sobre qué es lo que hay que hacer en estos casos, os pongo un par de ejemplos de Carpov, Magnífico Carpov, incluso algún ejemplo mío para que veáis que, que bueno, que los mortales, como título de ese punto, también podemos aplicar estos conceptos, porque muchas veces la gente piensa que, bueno, que en un artículo encontráis ejemplos de Karsen, de Carpov, de Kasparov, de Anand, y dice uno ya, pero es que esta gente es muy buena. Bueno, pero nosotros aprendemos, ganamos nuevos conceptos en ajedrez que nos van a servir para aplicarlos en nuestras partidas. Y seguro que poco a poco se van subiendo escalones y vamos mejorando nuestro juego. Bueno, pues esto en cuanto a la actualidad, esto en cuanto a la actualidad, vámonos a la siguiente sección. Bueno, vamos a hablar ahora sobre, bueno, sobre una nueva función. Se me están acabando, ¿eh? Se me están acabando porque ya, claro, estamos aquí viendo que un día me metí hasta en los menús pequeños y os expliqué para qué era cada cosa. Pero espero que a lo largo de estos episodios de ajedrez al día, bueno, pues estéis aprendiendo bien a usar chess.com. Hoy voy a entrar en el menú jugar. Ya sabéis que el menú se puede poner tanto de manera lateral, ahí a la izquierda, como veis ahora mismo, o se puede poner, como a mí me gusta, menú superior. Bueno, pues en jugar tenemos diferentes opciones. Tenemos ajedrez en vivo, que es donde entramos para jugar, ajedrez diario, que cada día hacemos una jugada, jugar contra la computadora, ahí podéis entrar, otro día lo veremos con más calma, pero jugar contra un programa y elegís el nivel de juego, el ajedrez para cuatro que estuvimos viendo el otro día, torneo de ajedrez, por voto os hablaré algún día, pero hoy quiero pararme en el archivo. Vamos a entrar en el archivo. Si entro en el archivo, lo que veo es mis últimas partidas. Bueno, vosotros veréis las vuestras. Cada uno ve sus últimas partidas. Pero aquí veis en el menú que pone mis partidas. Bueno, yo puedo seleccionar partidas de otro. Y ahora puedo poner aquí el nombre del usuario. Por ejemplo, voy a poner Magnus Carlsen. Ahí lo tengo. Y le voy a dar a buscar. ¿Y qué es lo que ocurre? Que me aparecen las partidas de Magnus Carlsen jugadas en este portal. Y vosotros diréis, pero Magnus Carlsen viene a jugar a este portal. Pero si mañana va a jugar en directo, hombre, que por favor, por favor, tenéis que estar muy atentos, porque mañana a las 7 de la tarde en nuestro canal de Twitch, twitch.tv barra chess.com es, estaremos, Carlos Matamoros y yo, antes de las 7, desde las 7 menos cuarto, estaremos retransmitiendo un duelo increíble. Además tenéis banner y todo. Cuando entráis en chess.com, fijaros, si no me equivoco, hacéis así chess.com y veis Carlsen contra Gusenov. Ahí lo estáis viendo. Y ahí simplemente pincháis y llegáis al sitio donde va a ser la retransmisión. Pero yo os estaba comentando que me vais a decir, oye, que me vuelvo loco, no estabas explicando lo del archivo y ahora me pone Carlsen Gusenov. Bueno, bueno, es que estaba hablando de las partidas de Magnus Carlsen que las tenéis aquí y podéis disfrutar con ellas. Efectivamente, de otros torneos que juega y podéis decir, bueno, pues a ver, ¿cuál me interesa? Pues mira, aquí una partida a 15 más 2. Venga, pues entro aquí, por ejemplo, ¿no? Y entráis ahí en la partida y os vais al principio. No tengo ni idea de cómo es esta partida, ¿eh? Pero bueno, la podéis... Podéis girar el tablero y verlo desde el punto de vista de Magnus Carlsen. Ah, no, no, ¿que Magnus Carlsen es blanca? Bueno, pues lo cambiamos aquí otra vez y lo ponemos... No, Magnus Carlsen es negra. Lo ponemos así. Bueno, el caso es que podéis ver las partidas, podéis ver... Tenéis todo un listado. Voy hacia atrás. Tenéis todo un listado con partidas de Magnus Carlsen. Fijaros que... Bueno, abajo, cuando ya se acaba el listado, podemos seleccionar ajedrez en vivo y entonces ya sí que aparecen todas y tenéis ahí... Incluso podéis descargarla. Yo puedo hacer así, marcar aquí en la flechita. Puedo marcar todas las partidas o todas las de esta página y venir aquí y descargar. Y las descargo en mi ordenador y, bueno, ya conservo ahí las partidas de Magnus Carlsen. Igual que de Magnus Carlsen, podéis volver... Podéis buscar las partidas de cualquier usuario. Bueno, pues esto es... No sabía si... Si sabíais usar esta función de archivo, donde además podéis seleccionar si son partidas diarias, partidas en vivo, el resultado... Podéis decir, bueno, pues solo quiero ver... Fijaros, las derrotas. Venga, vamos a buscar las derrotas de Magnus Carlsen. Oye, ¿que Magnus Carlsen no pierde nunca? Que sí, que pierde algunas. No hay muchas, pero aquí podéis ver las partidas. Pues mira, Nakamura le ha ganado a uno más uno y también ha perdido algunas a quince más dos. Seguro que Guseinove está mirando ahora mismo estas partidas preparándose para el match que juegan mañana. Os he dicho que mañana hay un match entre Magnus Carlsen y Guseinove que podréis ver con comentarios del gran maestro Carlos Matamoro y del que os está hablando ahora mismo en el canal oficial del Speed Chess en español. Pues sí, claro que sí, tenéis un banner en la página principal que no lo habéis visto, pero si es enorme, hombre, ¿cómo no lo vais a haber visto? Bueno, pues esta nueva función del archivo os servirá para espiar a vuestros rivales y para buscar partidas de calidad. No busquéis las mías que estoy insistiendo, de calidad. Vámonos a otra sección. Y este es el momento en el que vamos a jugar unas cuantas partiditas. Claro que sí, vamos a jugar algunas partidas ¿contra quién? Pues bueno, vamos a empezar aquí jugando contra el amigo Chedrez. Venga, voy a jugar contra el amigo Chedrez 1901. Vamos a jugar una partida ¿qué le voy a hacer? ¿qué me va a hacer? Vamos a jugar la apertura italiana. Por ejemplo, mirad, voy a jugar aquí en Roque que es una jugada que no hago tanto D6 me hace. Mira tú, mira tú, qué peligroso, qué peligroso este jugador con D6. Yo hago C3 que a veces... Uy, caballo de 7, me está jugando un esquema raro. Me está jugando un esquema raro. Yo creo que incluso me atrevería a decir que me quieren ganar. Pero mira, yo por lo menos ahí gano el centro mientras pueda y voy a jugar caballo C3. No sé si él va a querer jugar al fil G4. Está retrasando el en Roque. Desde luego, yo voy a jugar ahora al fil G5 a molestar ahí invitando a que me haga H6. Mira tú, me quieren hacer F5. Qué malvado, cuánta maldad concentrada en tan solo unas jugadas. Voy a venir aquí con el caballo a D5 a molestar a esa pieza que está clavada. Voy a venir ahora a cambiar aquí caballo por E7 y me voy a venir y que me van a ganar ahí el peón. Me estoy dando cuenta que me van a ganar aquí el peón de E4. Bueno, pues no me lo ganan. Esto es un sacrificio. Por supuesto que sí. ¿Quién se ha dejado un peón? ¿Yo? No, hombre, no. Que no me he dejado ningún peón. Que eso es un sacrificio que he hecho. Claro que sí. Claro que sí, hombre. Aquí me están apretando, ¿eh? Aquí me están apretando el amigo... El amigo Chedrez me está apretando. Me van a ganar ahí un peón por un lado. Me van a ganar otro peón por otro. Uy, 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 uy. Que encima está este alfil ahí suelto. ¿Cuánto miedo tengo? Estoy sacrificando. Claro, eso es. No es que yo esté perdiendo material. Por supuesto que no. Estoy sacrificando material. Cualquiera entiende eso, por supuesto. Oye, qué mal que estoy en esta partida, ¿no? Con la nariz de payaso y sacrificándolo todo. No estoy sacrificando nada. Me lo estoy dejando todo y me están comiendo todas las piezas mi rival. Fijaros, además, que está haciendo muy bien aquí el amigo en capturar. Yo me voy a comer por lo menos este peoncillo que así puedo decir que me he comido algo, ¿vale? Y voy a salvar este alfil. Claro que sí. Si tengo la pareja de alfiles es de lo poco. Es de lo poco que me queda en esta partida. Por supuesto que voy a tratar de mantenerla. Me voy a venir aquí a G4. Me voy a venir aquí a la séptima. Si es que no me queda más remedio que tratar de... Bueno, como tengo la parejilla de alfiles, pues bueno, pues venir aquí a causar problemas de alguna manera. Vamos a ver cómo lo hago. Vamos a ver cómo lo hago. que no tengo todas conmigo. No tengo todas conmigo. Me voy a venir ahora ahí. Es una jugada rara. ¿Sirve para algo? Pues no, para dejarse una pieza. ¿Para qué servía? Para dejarse una pieza. Sí, amigos, sí. Creo que aquí ya hay alguien que va a ganar una suscripción puesto que va a ganar esta partida con mucho estilo. Bueno, no sé si con mucho estilo, pero la va a ganar. Qué duda cabe que aquí nuestro amigo se va a imponer en esta lucha desigual. Bastante desigual. ¿Y qué hacemos aquí ahora? Vamos a traer el alfil aquí. Es que no tengo ni posibilidad de reacción. Qué tipo más duro. Qué tipo más duro. Chedrez 0829 está aquí además dando un repaso, pero bueno, y dos minutos tiene nada más. Estoy jugando contra una máquina. Abandono. Sí, señor. Chedrez 0829 Enhorabuena has ganado esta partida mientras ya tengo aquí un montón de retos. Esperad un momento que hay que darle prioridad a los usuarios diamante. Por cierto, que aquí el amigo que me acaba de ganar va a serlo. Bueno, vamos con E4. Oye, oye, veo ahora un montón de retos. Pepino volador 50 es tu turno. Vamos a ver. Uy, me ha salido tan mal la italiana que voy a jugar una española ahora. Vamos a cambiar un poquito. Me juega en la variante Cocio. Mira tú. Mira tú. Voy a jugar a... Voy a jugar caballo C3. A ver cómo juega mi amigo. A 6... Pues me voy a venir ahora a C4. Fíjate, no me voy a venir a 4 como estaba pensando él. Y ahora voy a jugar D4. Voy a jugar así en una manera un poquito extraña esta partida. mirando ahí siempre en F7 a ver si puedo plantear algún truquito. Y... 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 Uy... Sí, puedo venirme aquí, ¿no? No, me hacen caballo E5, pero tengo Dama F6 a caballo E5. ¿Y si hago primero...? No, tengo Dama F6, pero caballo por C2... Ah, no, no, no. Aquí sí caballo de C4. Venga, voy a jugar esta, me voy a arriesgar ahí. Estoy muy valiente, me estoy dejando el caballo. Me he dejado el caballo. Ay, me he dejado el caballo, no me he dado cuenta. Está a punto de caer en la trampa. Bueno, vamos a ver si Pepino Volador 50 se atreve como los valientes a ganar ese caballo y recibe mate. Que no se entere nadie. Que no se entere nadie. D5, sí señor, jugada interesante. Yo voy primero a comer en C6 que ataco su dama, importante, que no esté ahí mi caballo en el aire volando, y ahora después pues ya me voy a ganar ese peoncillo. Ese era quizá el problema que tiene tal y como ha jugado nuestro amigo Pepino Volador 50, que ahora captura aquí, pero si no cuento mal, si no cuento mal, aquí gano un peoncillo, sí señor, gano un peoncillo. Además aquí tiene que cambiarme prácticamente forzado porque está ahí esa torre en el aire y se han dejado mate, se han dejado mate, Pepino Volador 50, gracias por la partida, pronto más. Y a ver qué tenemos por aquí donde hay otro usuario diamante, bueno, aquí está otro usuario premium con el que vamos a jugar una nueva partida. Vamos allá y por aquí me están saliendo más, pero vamos allá, vamos a jugar, fijaros, la escandinava no la he jugado prácticamente nunca, creo que esta es la primera vez que la pongo en práctica, de hecho, uff, F3, exceso de valentía, ¿no? Voy a cambiar, no sé si tendría que haber cambiado o no, qué extraño, aquí nuestro amigo creo que se le ha ido el ratón, igual es que se le ha ido el ratón, porque no creo que quiera jugarme así con F3 y luego F4, esto es muy raro, esto es muy raro, vamos a sacar el alfil atacando, proponiendo cambios, luego voy a cambiar en D3, qué rarito todo esto, bueno, vamos a jugar aquí E5, vamos a romper en el centro, captura aquí mi amigo, pues yo voy a cambiar aquí, me voy a enrocar largo porque me apetece y voy a cambiar aquí, qué tengo de más, es que no tengo nada de más, es que estoy aquí, estoy aquí como si tuviera, me sentía como si tuviera algo de más, pues no amigo, no, no tengo nada de más, vaya tela, bueno, tampoco tengo de menos, es la buena noticia, él se enroca largo, vamos a jugar por el centro, tengo un desarrollo bastante natural de piezas y ahora fijaros, ahora tengo aquí un peón aislado que podría ser, podría ser el objetivo de ataque en las próximas jugadas, vamos a ver cómo me juega mi rival y luego os cuento, el peón de 4 es la debilidad, vamos a ver si consigo atacarla, me juegan caballo de 5 por aquí, no me amenazan nada, mira, el peón aislado acaba cayendo así de, bueno, porque lo ha dejado indefenso, normalmente cuando nuestro rival tiene un peón aislado puede ser un objetivo de ataque, que los cambios de piezas nos vienen bien, pero mira, esta jugadita sí es más molesta, bueno, yo no tengo por qué quitarme, no tengo por qué quitarme de aquí, mirad, voy a cambiar aquí una torre, voy a cambiar una torre y voy a echar a ese caballo que me empieza a molestar, lo voy a echar de aquí, mi caballo está defendido por la torre, no tengo problema con el otro alfil que presiona y me voy a dedicar primero a expulsar a ese, tengo un peoncito de más, él viene por aquí, está bien y ahora, por ejemplo, si puedo hacer esta jugada que la quería hacer antes, amenazando, bueno, amenazando cambiar el caballo por el alfil, no lo quería hacer antes porque C7 estaba atacado y quizá me podían comer, no estoy muy seguro, pero quizá me podían comer, pero ahora ya que no está el caballo en B5, pues bueno, puedo expulsar, esa jugada no me convence, no me convence, lo voy a cambiar aquí y, 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 y ahora ¿qué? Bueno, pues ahora la verdad es que tengo un peón pero tampoco tengo las ideas tan claras, voy a poner mi alfil presionando este peón que puede ser una debilidad, me vienen aquí a molestar, voy a hacer G6, no me importa cambiar piezas porque tengo un peón de más, así que, uy, uy, ese caballo, ese caballo como sale de ahí, ese caballo no sale, ese caballo no sale de ahí, así que ese caballo ya tiene mi nombre, me estoy acordando de Rapport que en el torneo Speed Chess, os he dicho que mañana se juega Karsen Guseinov en el torneo Speed Chess, un match increíble donde la, van a estar jugando una hora y media partida a 5 más 2, luego una hora partidas a 3 más 2 y luego media hora partidas a 1 más 1, no sé si os lo he dicho, pero si entráis en chess.com tenéis un banner enorme que os lo indica, bueno, por aquí parece que me estoy comiendo un caballo, amigo Alberto BSD, este es el momento, bueno, no voy a decir de qué es el momento, este es el momento de asumir que las cosas están difíciles, bueno, vamos a defender ese caballito, tenemos pieza y dos peones de más, así que, vamos allá, vamos allá con nuestras piezas, vamos allá con nuestros peones, en mi plan va a ser coronar el de F, vamos a ver cómo lo hago, primero voy a quitar el caballo, vaya a ser que me lo deje al avanzar el peón de F, lo siguiente que voy a hacer, bueno, aparte despejo la columna y creo que voy a llevar mi torre a E7 que no me gusta nada donde la tengo, ahí en GES, bueno, a veces detrás de los peones no está mal, no está mal, bueno, vengo aquí que de paso ataco la torre y ya puedo avanzar el peón de F, yo iba a mover la torre, ¿verdad? os dije que yo iba a mover la torre, pues no la he movido, os he engañado, os he mentido, fijaros, bueno, pero la voy a mover, bueno, cambios de piezas siempre nos favorecen y ahora ese que va corriendo, ese va a toda velocidad, ese peón va a toda velocidad, ahora sí, la torre detrás de los peones pasados, esa es una idea muy importante, fijaros que ese ya no hay quien lo pare, ese peón ya corre, corre, muchas gracias Alberto BSD por la partida, vamos a ver que tenemos por aquí nuevos retos, ATM622, usuario diamante, ya sabéis que siempre intentamos premiar a los usuarios diamante que cada vez sois más los que os hacéis diamante y podéis entrar a todas las herramientas y todos los contenidos que en español, por cierto, cada vez son más, cada vez tenemos más contenidos en español, así que, bueno, ¿qué hago? voy a llegar a una clásica, voy a, venga, vamos a jugar la clásica, esta es la defensa clásica, que muchas veces puede llegar a muchas otras líneas, si juego G6, pues llego a posiciones tipo dragón, si juego G6 tipo E7, si juego A6 tipo Naidor, voy a llevar la partida a una partida estilo dragón, juego con G6, el alfil por G7 y el alfil en B5 que me han jugado en principio, pues bueno, tampoco tiene, no, no, creo que no es nada especial y además estoy en las líneas del dragón donde el blanco ha enrocado corto, que no son las más, digamos, punteras, aquí el problema suele ser que, bueno, que no, que no jueguen con enroque largo y lleguemos a enroques opuestos, esa jugada pinta un poquito mal, yo voy a hacer caballo G4 que no sé si está bien mal o regular, pero el caso es que estoy atacando el alfil de E3, que es el que defiende el caballo de D4 que estoy amenazado, me hacen la jugada intermedia, pero si no me equivoco, después de peón por, estoy amenazando este alfil y al mismo tiempo se queda la amenaza de capturar, es cierto que el alfil de E3 está defendido por la torre, pero no menos cierto es que voy a venir con el alfil de D4 a ganar calidad, sí señor, ahora estoy amenazando a ganar esa torre, ahora, pues nuevamente presiono ahí todavía más, no sé si era mejor alfil por E3 y luego venir con dama B6, no estoy seguro, y ahora finalmente voy a capturar este peoncito porque la torre no tengo prisa, esto es muy importante, esta es una idea importante, cuando tenemos una pieza clavada del rival que no puede liberar, que voy a acabar ganándola seguro, no me interesa, no me interesa capturar muy rápido, fijaros lo que estoy haciendo, ahora si él quita el rey, pues ya sí, o si me ataca el alfil, bueno, aquí puedo elegir, pero venga va, ahora ya, por ejemplo, si puedo capturar, pero he esperado ahí hasta el último momento, y ahora que más voy a hacer, pues bueno, voy a aprovechar aquí esta columna, pues para tratar de crear problemas, aquí hay un caballo en la primera fila que puede tener problemas, hablando de problemas, ¿qué pasa si yo doy este hacke ahora? No sé si era, torre B1 era interesante, bueno, captura con el alfil, ¿no? Si alfil me está molestando, voy a hacer aquí una jugada, voy a hacer una jugada tonta, voy a hacer la jugada tonta de la semana, H5, la jugada tonta de la semana, ¿cuál es mi idea? Pues ya os podéis imaginar que es venir aquí, ah, no se lo ha dejado, eso me pasa por jugar al truco, por jugar al truquito, pues tu rival no se lo deja, claro que no, oye, ¿y si tiro el peón de A? Se me está ocurriendo que es un peón pasado, le voy a poner ahí el turbodiesel, bueno, no me amenaza nada, de momento, él viene hacia atrás, y sigue yendo hacia atrás, yo sigo avanzando, y ahora vengo aquí, le propongo un cambio de dama, tengo ventaja de material, no estaría nada mal, no sería mal negocio, fijaros, voy a capturar con torre en vez de con peón, porque veo que la casilla B1 está muy bien controlada también con el alfil, prefiero que mi peón corone aquí en A1, lo que pasa es que con esta no contábamos, no contábamos, con esta jugada que me acaba de hacer, no contaba con esta jugada, pero bueno, tengo torre B3 todavía, que no cunda el pánico, que estoy amenazando además ahí capturar en C3, que no está nada mal, que estoy amenazando a seguir ahí con mi peón que llegue hasta el final, así que no está mal el negocio, amigo ATM622, esta partida, esta partida no se me va a escapar, bueno, quizás sí, quién sabe si se me va a escapar o no, fijaros que ya ahí estoy amenazando coronar ese peón, y qué puede hacer mi rival, vale, puedo hacer esa, pero fijaros, desviación, esta torre defiende al peón que no corone, pues trato de desviarla, y ahora encima estoy ganando material, porque fijaros ahora, pues me como este alfil, si quiere él se come este, pero bueno, ya es una ventaja grande, ahora vamos a tratar de materializarla, ¿cómo? Bueno, pues no estaría mal para empezar, voy ahí a presionar a esa torre, a presionar con todas mis piezas, ¿dónde voy a venir aquí? Mejor voy a tratar de entrar ahí, cambiar, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos ventaja de material? Cambiar todo lo que podamos, ¿eh? Que no se nos olvide, por ejemplo, ahora estoy ahí viniendome a A2, se está comiendo un peón, pero bueno, yo vengo por aquí, tengo torre de más, por favor, que tengo torre de más, que no se me olvide que tengo torre de más, y esta posición la tenemos difícil, ahí va, y bueno, por ejemplo, venga, voy a hacer D5 aquí, este, aquí ya puedo acabar capturando ahí si quiero, y, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a hacer aquí H4, vamos a hacer alfil G2, y ahora pues voy a hacer torre por D2, y voy a ganar este final, si no pierdo por tiempo, ¿qué podría ocurrir? Acabo capturando aquí, acabo capturando aquí, vamos a avanzar este peón, vamos a avanzarlo un poquito más, vamos a coronar, vámonos aquí a dar algún jaque, vamos por si acaso a capturar aquí, no me vayan, no me vayan a dar un susto, tengo 27 segundos, creo que tengo tiempo para hacerme otra dama, ¿no? Que no suele ser mal plan, no suele ser mal plan sacarme otra dama, vamos a hacerlo, ahí otra dama, y ahora vamos a dar el mate con las damas, ahí, tal que así, gracias a TM622, nos vamos a la siguiente partida, aquí tenemos Aristarcos, otro usuario diamante con el que vamos a jugar, esta vez voy a empezar con peón de dama, vamos a jugar un gambito de dama, que alguna de las clases en directo de los miércoles, en una de ellas, explicaba el gambito de dama, y veíamos aquí, tengo un vídeo de la serie aperturas en 15 minutos sobre la defensa en lava del cambio, venga, vamos a jugarla a ver qué tal se nota, la voy a jugar tal y como la explico en ese vídeo, este orden, se puede jugar con el orden de caballo C3 y luego cambiar, pero bueno, está este orden también, que saco primero el alfil, y bueno, vamos a ver cómo juega, sobre todo este es un momento clave, la A6 es la variante principal de las negras, alfil F5 normalmente tiene el problema de que el punto B7 queda indefenso y lo trato de aprovechar con la jugada dama B3, que es una jugada muy interesante y que se emplea mucho en realidad en el gambito de dama para tratar de aprovechar la indefensión del peón de B7 cuando sale el alfil, entonces si me hacen caballo aquí, pues aprovecho para sacar mi alfil con jaque, uy, qué jugada más rara, ¿es posible? yo creo que no, este peón, ese peón lleva mi nombre, ese peón lleva mi nombre, y ahora creo que va a perder algo más porque esto es jaque y ahora este caballo quedó indefenso, amigo Aristarco, te has hecho un pequeño lío, te has hecho un pequeño lío, así que mucho me temo y además te voy a cambiar las damas, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tenemos ventaja de material? Pues cambiar las damas, claro que sí, cambiarlo todo, si tengo una pieza de más, nuestro amigo Aristarco, usuario diamante, como debe ser, oye, no estás pensando de vez en cuando, estoy disfrutando mucho de los contenidos de Chez.com en español, me voy a hacer suscriptor diamante, hombre, que la verdad es que no está mal todos estos vídeos que publica nuestro amigo Luisón, oye, me estoy aquí haciendo un pequeño lío, que yo estaba aquí con pieza de más, que yo estaba aquí con pieza de más y me están entrando en la segunda fila, vamos a ver cómo es esto, hombre, ¿cómo es esto? Vamos a jugar aquí, me parece que para tener pieza de más estoy jugando un poquito mal, pero venga, voy a llevar mi rey a F3, me gusta esa frivolidad, sí señor, vamos a ver qué juega aquí mi rival, está el alfil en ataque, tengo pieza, lo bueno de mi posición es que tengo pieza de más, lo malo que estoy jugando y un poquito raro, pero bueno, oye, más de 200 ya que hemos empezado menos, ¿qué decís en el chat? Se ve tan fácil cuando juega con otros, pero va uno y es el que juega y todo, es muy difícil decir por ahí, pues sí, dímelo a mí que la primera partida no veas, no veas la primera partida, qué partida me, bueno, me ha ganado muy bien mi rival en la primera, sí señor, bueno, yo voy aquí a cambiarlo todo, voy a jugar el caballito por E2, tengo pieza de más, esta partida no se nos puede escapar, vamos a hacer torre C1, vamos a cambiar por aquí y qué más voy a hacer por acá, vamos a activar el caballo, importante, tenemos ventaja de material, pero si no activamos nuestras piezas, pues no se nota, voy a llevar el caballito por D3, que tiene ahí la casilla E5 que molesta un poco, solo, solo es una idea, solo es una idea, y voy a proponer, ¿por qué no?, un cambio, claro que sí cambio torre, si tengo una pieza de más, no voy a proponer un cambio, no voy a proponer un cambio, y si vienes ahí a molestarme, pues defiendo y me quedo tan tranquilo, traigo mi rey ahora por aquí, que ya estaba yo un poco harto de tenerlo en F3, que no, que no hacía nada, y lo siguiente que quiero hacer es F3 y E4, ¿no?, F3, jugar E4, y bueno, tengo ahí un centro importante de peones, ahí está, y vamos a ver cómo juega mi rival, vamos a ver cómo juega mi rival, bueno, abandono, muchas gracias por la partida, Aristarcos, y vamos a jugar alguna más, venga, vamos a jugar una más, que ahora después tengo muchas cositas que contaros, oye, que me, maestro Fide, Teamator, tiene más elo que yo, y me saca 200 puntos, pues venga, que voy a sacrificarle, me voy a poner la nariz de payaso, oye, que mal me va cuando me pongo la nariz de payaso, contra Teamator, Teamator, amigo español, también, igual es vecino mío, venga, 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 que me he puesto la nariz de payaso, te voy a tener que sacrificar, vamos a jugar B5, ahí en plan valiente, como los valientes, que para algo no hemos puesto la nariz de payaso, claro que sí, claro que sí, vamos a jugar E6, y ahora que voy a hacerlo, voy a jugar caballo F3, qué peligroso mi alfil, cómo me gusta este alfil, le da ahí un pasito, vamos a jugar con C5 también, vamos a romper en el centro, tengo que jugar agresivo, venga, concéntrate Luisón, concéntrate, necesito a Super Luisón conmigo, eso sería lo más interesante, ¿no? Que Super Luisón me pudiera acompañar en este viaje, voy a venir aquí con alfil E7, a ver qué juega mi rival, vamos a atacar esa dama, vamos a sacar las piezas, a ver qué busca aquí nuestro amigo, y me voy a enrocar cuanto antes, claro que sí, me enroco cuanto antes, te echo a ese caballo que para algo tengo un peor en B5, hombre, claro que sí, ¿para qué pensabas que lo tenía? Pues para atacar tu caballo si salía por C3, claro que sí, ¿y qué más cosas voy a hacer? Si hago H6, es que me he puesto la nariz de sacrificar, ¿no? Y tendría yo aquí que buscar el sacrificio por algún lado, bueno, voy a hacer D5, de momento que no se meta ese caballo en D6, que le estaba viendo a Team Mator, le estaba viendo a Team Mator, las Intencionators, voy a jugar a 5, oye mira, al final no me he quedado tan mal, lo que pasa es que no veo, mi octava fila no la veo con la nariz de payaso, a veces me ocurre, pero bueno, no está mal, tengo ahí una posición más o menos decente, vamos con la dama por aquí, vamos a poner las piezas, vamos a la alegría, a la fiesta de la Head Rage, vamos a la fiesta de la Head Rage, pero hombre, que malas intenciones lleva, que malas intenciones lleva, que me viene ahí a poner el alfil en la misma diagonal, pero desde luego, desde luego, no sé si te perdonaré algún día, venga, vamos a capturar con alfil, vamos a molestar a esa dama, ¿dónde pensabas llevar la dama? por ahí, pues venga, yo voy a atacarte la dama todo lo que pueda, sí señor, voy a atacarte la dama todo lo que pueda, ahora ahí, atacándote ese caballo, uy, se lo como al paso con el alfil, estaba a punto ahí, ¿no? de capturar al paso, bueno, pues ahora me voy a venir, me voy a venir, me voy a venir aquí, no sé, no sé, no sé, viene con el caballito por aquí, y yo me voy a activar hasta aquí, claro que sí, caballo E4 ahí, al ataque, tengo la nariz de payaso, tengo que jugar al ataque, si me captura ahí, pues le capturo con peón, eso sería peligroso, amigo mío, ¿te atreves a desembarazarte de tu alfil del fianchetto? yo voy a dejarla marcada, por si acaso, qué peligro tiene este hombre, 2.411 de elo, y aquí está, con un caballo que ha instalado en B5, con una, ahí está, y dama de 7, ¿y ahora qué hacemos? ¿qué hacemos ahora? pues yo voy a capturar aquí, ahora voy a venirme aquí, ahora voy a venirme, ¡uy! ¡ah! me he dejado ahí un truco, me he dejado un truco que tenía alfil E7, vaya, 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 tengo que hacer torre, veo, ah, bueno, creo que me lo como igual ese peoncillo, ¿no? ese peoncillo, ese peoncillo, estoy haciendo aquí demasiado por un peón, porque estoy dejando que se active mucho, pero bueno, creo que es interesante, vamos allá, vamos allá, contra Team Major, Team Major, que me quiero comer tu peón de B5, claro que sí, todos los que pueda, el peón de B5 no, me quiero comer todos tus peones, vamos a ver con esta emocionantísima partida, por supuesto que me como ese peón, faltaría menos, faltaría menos, y ahora ¿qué voy a hacer? uh, uh, no, aquí no, que me, pom, 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 voy a, voy a, voy a, ¿qué hacemos aquí? alfil C5 no, vamos a doblar aquí, vamos a doblar aquí a ver qué hace, torre B8, voy a hacer H6 también, torre B7, no me gusta lo que estoy haciendo, no me ha gustado esta jugada, no me ha gustado esta jugada, voy a hacer alfil C5, pero que coste, que no me ha gustado esta jugada, que coste, que conste en acta, que conste en acta, vamos a capturar aquí, vamos a defender con la torre por aquí, y ¿qué más va a ocurrir? pues que le vamos a abrir aquí una ventanita, me quieren comer este peón, si torre por, uy, 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 me vengo aquí, no tengo miedo, no tengo miedo, digo, no tengo miedo, y acabo de hacer torre F8, y digo que no tengo miedo, ya me vale, ya me vale, diciendo que no tengo miedo, y estoy aquí, con más miedo, que, que, que bueno, que bueno, que bueno, a ver si le cambio una torrecilla, oye, una torrecilla, no está mal cambiar, ahora que tengo aquí un respirito, un respirito, vamos aquí a hacer F5, vamos a hacer rey G6, vamos a atacar su peón, cuidado, 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 que vienen, que son pocos y cobardes, que vienen a por nosotros, que vengo con el rey por aquí, que viene por aquí, que hago G4, que me estoy liando demasiado, que vengo por aquí, bueno, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, me voy a tener que venir por aquí, creo que esta partida la va a ganar el más rápido, esta partida la va a ganar el más rápido, y creo que no voy a ser yo, creo que no voy a ser yo el que gane esta partida, creo que no voy a ser yo, a ver, te voy a dar ahora aquí un jaque, a ver qué hace, me voy a venir por aquí, bueno, victoria por tiempo, no podía, casi, casi, estaba ahí casi, casi lo he puesto contra las cuerdas, dos mil cuatrocientos quince, sí señor, T-Mator, ahí ha sido una partida disputada, bueno amigos, vamos, vamos, vamos que nos vamos, oye, que ya estamos casi acabando el ajedrez al día, pero esperaros un momento, os he dicho que mañana juega Magnus Carlsen, contra Gus Seinov, un match increíble, bueno, pues ahora os voy a contar otras cosas, hombre, claro que sí, bueno, tanto decir que, bueno, no tanto, que no somos pesados, pero que, damos cierta preferencia, para jugar en los mini luizones, contra el mundo, a los usuarios premium, pues que, ¿para qué sirve hacerse usuario diamante? pues bueno, para empezar, tenemos ahí una serie, oye, que está triunfando, la nueva serie de patrones de ataque, donde os enseño, bueno, qué hacer cuando nuestro rival tiene el rey en el centro, qué hacer cuando nuestro rival, tiene peones doblados, peones avanzados, esa es la idea, y por ahora hemos publicado dos vídeos sobre reyes en el centro, pero os digo que el enroque contra peones avanzados, va a ser el siguiente, que va a estar a finales de esta semana, y está gustando mucho, y para, porque siempre, siempre se dice que cuando el rey, del rival está en el centro, o cuando el enroque está débil, hay que atacarlo, pero cómo se ataca, cuáles son los planes típicos, las maniobras, las casillas que podemos usar para nuestras piezas, en eso consiste esta serie, una serie que estoy preparando de verdad, con mucho cariño, es un tema que he trabajado mucho, a lo largo de los años, he publicado más de un artículo, he mencionado en muchos vídeos, muchas de estas ideas, y ahora estamos aquí creando una serie de patrones de ataque, que sinceramente, es de la que más está gustando, de los vídeos que más están gustando, para usuarios diamantes, bueno, este es un buen motivo, para hacerse usuario diamante, y también, por qué no, porque podréis, digamos, que usar todas las herramientas, que chess.com pone a vuestra disposición, y además, es una buena manera de apoyar, nuestro proyecto de chess.com, en español, vámonos con otro tema, y ya sabéis, que estamos siempre, regalando suscripciones diamantes, a los que en chess, con el hashtag, chess.tv, publicáis vuestras fotos, publicáis, bueno, hoy el concurso, iniciábamos hoy, en la intro, que ya sabéis, que aquí hacemos las intros más locas, pues hoy ha sido la intro, del superhéroe, bueno, pues queremos vuestras fotos, lo he dicho ya en la intro, queremos vuestras fotos, vuestros vídeos, queremos un compañero, Super Luisón necesita, un compañero superhéroe, como Batman tenía a Robin, claro que sí, pues tú puedes ser ese compañero, y además, puedes ganar un premio muy especial, así que, porque vamos a regalar, alguna suscripción diamante, pero también, vamos a tener por ahí, un premio muy especial, así que, ya sabéis, vuestra foto, vestido, disfrazado de superhéroe, también valen vuestros memes, vuestras capturas de pantalla, todo lo que compartáis en Twitter, con el hashtag ChessTV, ¿qué es lo que ocurre en Twitter, con el hashtag ChessTV? Pues fijaros, nos vamos a venir aquí a Twitter, y vamos a ver, qué es lo que está pasando, pues fijaros lo que pasa, fijaros lo que ocurre, que ya está aquí, hola Luisón, te sigo desde marzo, viendo todos tus vídeos, has aprendido mucho, postdata, así será cuando Luisón cante ópera algún día, es verdad que a veces amenazo, con cantar ópera, hey Capacini, lo de la jugada tonta de la semana, me suena a la oreja de Van Gogh, la frase tonta de la semana, bueno, bueno, puede ser, puede ser, igual lo tenía yo ahí, en mi subconsciente, y aquí también, grande Casparo, grande Luisón, bueno, pues aquí, fijaros que sencillo, nuestro amigo, Juan José, por haber hecho aquí esto, este hashtag, haber puesto el hashtag HTV, por haber hecho este meme, ahí con mi imagen, y con tal, pues qué voy a hacer, pues que le voy a regalar, una suscripción diamante, y qué es lo que estoy haciendo ahora mismo, estoy aquí, avisando, a producción, de que debe de Juan José, Juan José, lo que tienes que hacer ahora, es poner ahí, cuál es tu usuario, cuál es tu usuario, en chess.com, que acabas de ganar, qué manera tan sencilla, pues los próximos que van a ganar, son los que vayan, a los que veamos, vestidos de superhéroes, usa tu imaginación, también vale si, en lugar de superhéroes, el arma que propones, que use Super Luisón, bueno, que uséis vuestra creatividad, los vídeos los valoramos mucho, las fotos también, los memes, hashtag, chess.tv, en chess.com, y con esto, amigos, nos despedimos, ha sido un placer, como siempre, informar de toda la actualidad, no olvidéis, no olvidéis, que tenemos, que tenemos mañana, 4 de octubre, a las 7 de la tarde, hora de Madrid, un match apasionante, donde os esperamos, a todos vosotros, match apasionante, Magnus Carlsen, contra Gusenov, Carlos Matamoros, y yo, estaremos, para contároslo, y, esperamos, que disfrutéis mucho, que aprendáis mucho ajedrez, porque es otra, de las cuestiones importantes, trataremos de pasarlo muy bien, estaremos muy atentos, al hashtag, chess.tv, como siempre, ahí, acabamos de regalar, una suscripción diamante, bueno, pues mañana vamos a regalar, más de una, solo os digo eso, y estamos muy atentos, desde ya, a esos, superhéroes, del ajedrez, esos superhéroes, que están dispuestos, vamos a ver, dónde tenía yo aquí, dónde tenía yo aquí, la imagen, esos superhéroes, que están dispuestos, a defender, el mundo, del ajedrez, te esperamos, como superhéroe, esperamos tus memes, tus imágenes, y tus vídeos, en twitter, con el hashtag, chess.tv, y nos vemos mañana, Carson contra Guiseinov, no va a tener desperdicio, ver a Carson, desde casa, su webcam, bueno amigos, os dejo ya, por un ratito, por un día, simplemente, nos vemos en twitter, nos vemos en chess.com, y nos vemos en twitch.tv, barra chess como es, mañana, un poquito antes de las 7 de la tarde, hora española, hasta entonces, un abrazo enorme, gracias por estar ahí.